Atención, quedan menos de 24 horas para que Shakira saque a la luz el verdadero motivo por el que se habría terminado su relación con Piqué. Shakira nos va a contar su versión en la canción Monotonía. Esta es una imagen del videoclip en la que la vemos bastante desesperada. Pero atención, porque horas antes de que salga a la luz esta canción se ha filtrado una nueva parte del tema que le lanza un dardo bastante fuerte a Gerard Piqué. Porque Shakira en este adelanto de su nueva canción le da a Gerard donde más le duele. Dice que es un egocéntrico, básicamente, un artisista, que uno de los motivos por los que ella ya se cansó de su relación era porque él tenía demasiado afán de protagonismo. Recordemos que Shakira deja toda su vida, su carrera en uno de los momentos más fuertes de su carrera profesional para ser mamá junto a Gerard Piqué, porque ve que en ese momento a él le está yendo muy bien en el fútbol y decide apostar, está enamorada y dice oye, bueno, pues mira, uno de los dos tiene que dejar a un lado su carrera, voy a ser yo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, viendo todo lo que ha ocurrido, no se arrepiente por sus hijos, pero sí que en cierta manera se siente engañada emocionalmente. Y por eso explota en esta canción y le da a Gerard donde más le duele, llamándole narcisista y protagonista, porque muchos periodistas deportivos son los que acusan a Gerard Piqué de ser demasiado egocéntrico, algo que provoca que no siempre juegue bien en el campo y que a la vez le distancia de sus seguidores que le apoyan y que siente que es bastante narcisista, egocéntrico y altivo, alejado del pueblo. ¿Qué pensáis, chicos y chicas? ¿Qué pensáis de este nuevo dardo que le ha lanzado la cantante horas antes de que saque la canción que va a desmontar absolutamente todo, que nos va a dejar a todos atónitos y que en este canal la vamos a analizar al detalle? Suscribíos. Suscribíos.